Sigo respondiendo preguntas sobre la limpieza hepática y biliar de andreas moritz la primera pregunta que quiero responder es si el zumo de pomelo se puede sustituir por el zumo de otra fruta podemos sustituir el zumo de pomelo por zumo de naranja o por zumo de limón o una mezcla de los dos tal y como comenté en el vídeo anterior lo importante del cóctel que nos tomamos a las 10 de la noche es el aceite de oliva y de hecho podríamos hacerlo solo con aceite de oliva pero lo mezclamos con zumo de cítricos porque de esta manera es un poquito más fácil de tomar antes de seguir respondiendo preguntas quiero hacer un inciso el libro que recomendé en el vídeo anterior se llama limpieza hepática y de la vesícula y es de andreas moritz recomiendo muchísimo que leáis el libro antes de embarcaros a hacer esta limpieza para que tengáis conocimiento pleno de lo que vais a hacer tenéis el link de este libro para comprarlo en amazon en los dos vídeos que tengo colgados en mi canal youtube sobre la limpieza hepática y biliar también me preguntáis muy frecuentemente si esta limpieza la pueden realizar personas a las cuales se les ha extirpado la vesícula biliar y tal y como comenté en el vídeo anterior si se puede hacer porque como visteis en las fotografías que os mostré de mi paciente puedes eliminar las piedras intrahepáticas aunque no tengas vesícula biliar de hecho la mayoría de piedras se encuentran dentro del hígado y no dentro de la vesícula como creemos normalmente también me preguntáis mucho si es necesario hacer esta limpieza una vez al mes y la respuesta es sí tal y como explica andreas moritz en su libro deberíamos de realizar una limpieza mensual una vez empecemos hasta que dos limpiezas consecutivas no saquemos ni una sola piedra cada persona es diferente y puede ser que tú necesites hacer 5 o 10 y otra persona necesite hacer 20 o 30 eso depende de cómo tengas tu hígado desaturado yo personalmente hice estas limpiezas hace dos años y sólo tuve que hacer 5 las dos últimas como ya he dicho no eliminé ninguna piedra eso también demuestra que estas piedras no se forman en nuestros intestinos sino que realmente están dentro de nuestro hígado y de la vesícula biliar tal y como expliqué en el anterior vídeo es imposible que estas piedras se formen en nuestros intestinos como consecuencia de la interacción de las sales de epsom el zumo de cítricos el aceite de oliva y la bilis tampoco es posible que se fabriquen en nuestros intestinos en tan poco tiempo como consecuencia de el aceite de oliva y la bilis y la muestra de ello está en que tal y como he comentado antes al cabo de 5 10 20 30 limpiezas dejan de salir esas piedras y de hecho cada vez salen menos entonces como explicaría es que un buen día nuestros intestinos dejen de fabricar estas famosas piedras a las que algunos llaman caquitas de hecho las personas que tratan de rebatir los resultados de esta limpieza hepática hacen muchas veces referencia a un artículo que se publicó en la revista lancet hace unos años que en mi opinión no tiene ningún fundamento científico y si lo leéis veréis que no tiene ningún sentido la forma en la que tratan de rebatirla ya que se nota muchísimo que no la han experimentado en su propio cuerpo de hecho si vais a mi canal youtube y veis los dos vídeos que tengo sobre la limpieza hepática veréis que en los comentarios hay un montón de testimonios de personas que han sentido una mejoría enorme en su estado de salud como consecuencia de realizar estas limpiezas hepáticas otra muestra de que estas piedras que salen a través del ano no son heces que se forman en nuestros intestinos como consecuencia de la mezcla de las sales el aceite de oliva el tomo de cítricos y la bilis es que en la primera evacuación generalmente sale algo de contenido fecal mezclado con las piedras es decir sale un agua un poco más turbia de un color marrón y las siguientes eliminaciones simplemente son agua con piedras que además flotan en el bidet o en el retrete donde sea que hacéis la evacuación como visteis en las fotos que compartí en el vídeo anterior algunas de ellas son muy grandes y están calcificadas es decir tienen como una corteza en el alrededor de las mismas que obviamente no se puede haber formado en unas pocas horas en nuestros intestinos y otra muestra más de que estas piedras no se forman mágicamente en nuestros intestinos es que son exactamente iguales que las que se encuentran dentro del hígado y dentro de la vesícula biliar os voy a dejar una foto a continuación para que lo veáis algunas personas tienen miedo también de hacer esta limpieza porque según ellas los conductos biliares son muy estrechos y es imposible que por ahí pasen piedras del tamaño de monedas de euro bien como ya sabéis nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta maravillosa que tiene la capacidad de expandirse y de contraerse entonces todos los orificios de nuestro cuerpo todos los conductos de nuestro cuerpo se pueden dilatar y se pueden contraer igual que nuestro mano igual que nuestra vagina en el caso de las mujeres cuando tenemos que dar a luz o nuestro útero cuando una mujer se embaraza como veis nuestros órganos nuestros tejidos se expanden y se contraen todo el tiempo y un conducto biliar que generalmente tiene un diámetro de 6 8 milímetros puede perfectamente dilatarse para dejar paso a piedras de como he dicho el tamaño de monedas de euro y como comenté en el vídeo anterior esto es debido a el consumo de las sales de epsom en gran cantidad que lo que producen es una relajación muscular de las paredes de los conductos biliares y ya por último un apunte nunca jamás he leído un testimonio negativo sobre esta limpieza es decir las personas que escriben negativamente al respecto no la han probado las personas que la han experimentado sólo hablan bien de ella nunca jamás he leído un testimonio de una persona que haya tenido problemas consecuencias negativas por hacer esta limpieza dicho esto este vídeo no pretende ser el diagnóstico ni el tratamiento de ninguna enfermedad si tenéis cualquier patología del sistema digestivo es importante que consultéis a vuestro médico antes de hacer esta limpieza si os quedan más preguntas podéis dejármelas aquí abajo en los comentarios dadle like al vídeo y compartidlo con aquellas personas que creáis que pueden estar interesadas en esta limpieza hasta pronto chao no